¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, estamos viendo gira europea de Pedro Sánchez, pero comprobamos, lamentablemente, que los socios comunitarios no se fían nada de nuestro presidente del gobierno, ¿no? Bueno, y por otra parte parece bastante lógico. Vamos a ver, todos queremos que efectivamente a España le corresponda una cuantía importante, mientras más mejor. Creo que ningún español desea otra cosa para nuestro país, por parte de la Unión Europea. Pero también es verdad que es importante que por parte del gobierno español haya garantías en el sentido de que efectivamente el dinero que vamos a recibir lo vamos a invertir de aquella manera que sea razonable y que es exigible por parte de la Unión Europea. Es decir, no puede ser que vayamos a recibir dinero y que lo vayamos a dar, por ejemplo, en ayudas a personas que están vinculadas de una forma u otra al gobierno de Sánchez sin que haya un resultado desde el punto de vista de la gestión de aquello que se supone que ha sido más tocado por parte de España durante la pandemia. Entonces, aquí a veces nos echamos las manos a la cabeza cuando desde la Unión Europea se hacen planteamientos en el sentido de no controlar, pero sí de saber o tener garantías de en qué vamos a destinar ese dinero. Pero eso es bastante razonable, no puede ser de otra manera. Nadie da nada gratis y a cambio de nada. Siempre se da, pero con el condicionamiento, que en este caso por parte de la Unión Europea tampoco es tan alto. Simplemente usted tiene que reducir gastos, no puede haber tanto gasto corriente, usted tiene que cumplir con las normas con relación al déficit y a la deuda y en función de eso efectivamente se harán los esfuerzos que se tengan que hacer. Pero, José Antonio, como tú bien sabes, eso Bruselas nos lo viene diciendo desde hace meses. Reduzcan ustedes el gasto, recorten el déficit y aquí ha habido caso omiso absoluto, pero advertencias hemos tenido muchísimas. Bueno, recientemente incluso en el caso de Nadia Calviño, el revés que tuvimos la semana pasada, cuando efectivamente todos queríamos que Nadia Calviño ocupara ese puesto de presidenta del Eurogrupo que nos parece que es muy relevante para España y que además Nadia Calviño tiene un buen perfil de europeísta y de persona que efectivamente sabe que tiene que ejercer un control del gasto importante. Pero también es verdad que algunos de los países europeos recordaron cómo con Nadia Calviño efectivamente el objetivo de contención del déficit se subió y ese objetivo después de haberse subido al 2 cuando estaban en 1,3 al principio, al final fue del 2,8. Entonces, bueno, no eran precisamente las mejores garantías. Hay también algunos países europeos, Javier, que lo que plantean es una cosa que en cierta manera tiene sentido al plantearlo. Es decir, los llamados países frugales, los gobiernos frugales, los que consideran que España, habiendo hecho una gestión pésima de la pandemia, pues al final tampoco puede ser el que más reciba a cambio de nada como premio a esa gestión nefasta. Y hoy justamente se ha publicado un informe de la Universidad de Cambridge en el que nosotros aparecemos en último lugar en lo que se refiere a la valoración gubernamental que se ha hecho de la pandemia. Y estamos detrás prácticamente de todos los países. Estamos con un 0,3 sobre 10 puntos cuando están por encima de nosotros, incluso el Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, etc. Y, por supuesto, todos los demás que también están por encima. Esto quiere decir que efectivamente algunos países lo que consideran es que después de haberse trabajado muy mal el tema de la pandemia y de tener, como tenemos, el mayor ratio de muertos por número de habitantes del mundo, si tenemos en cuenta el número real de muertos y no el número maquillado que nos ofrecen día tras día, pues las estadísticas que presenta el doctor Simón, si tenemos en cuenta el número real que se acerca a los 50.000, efectivamente nosotros estamos a la cola en la gestión. Por tanto, ¿dinero para España? ¿Para los españoles? Por supuesto que sí, pero con condiciones a efectos de que no vaya a ser que al final las alegrías del señor Iglesias pues se imponen y efectivamente ese dinero que puede venir de la Unión Europea se gasta como no es debido. José Antonio, no quiero desaprovechar la oportunidad para pedirte una rápida valoración de las elecciones gallegas y vascas respecto a las gallegas. ¿Crees que la victoria aplastante de Feijó en Galicia es una amenaza para el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular o al contrario? ¿Cuál es el mejor regalo que le podía hacer? Bueno, yo creo que hoy por hoy es un regalo. No es una amenaza en la medida en que Feijó no tiene, parece que no tiene ningún interés y lo hubiera tenido en su momento, creo que probablemente hubiera ganado. Es evidente que el señor Feijó pues tiene un liderazgo conseguido pues año tras año y elección tras elección después de conseguir holgadas mayorías absolutas de una persona que gestiona bien, que las cuentas en el ámbito económico las hace y las lleva muy bien y que además pues es una persona que no genera muchos rechazos y por eso gana de la manera que gana. Pero creo que no tiene ningún problema Casado puesto que Feijó no tiene ningún interés en competir con él. Y respecto a las vascas, parece claro que Urcullu preferirá gobernar con los socialistas que con los Bildutarras, pero sin embargo EH Bildu es el socio preferente para Podemos. ¿Puede eso generar desarreglos en el seno del gobierno de coalición? Francamente yo lo veo que no, porque Urcullu, siendo un nacionalista como es y en el fondo, muy fondo, pues también incluso independentistas, la verdad es que la bandera del independentismo no la enarbola demasiado, ¿no? No tiene nada que ver con Torra, ni tiene nada que ver con Puigdemont. Me parece que es un dirigente moderado y que por eso también, probablemente por desgracia para el PP, pues se ha llevado en estas elecciones muchos votos del Partido Popular, de personas que en otras elecciones, que las generales probablemente voten al Partido Popular o a otras opciones de centro-derecha y que en este caso han preferido votar Urcullu porque es una opción, digamos que desde el punto de vista práctico, bastante razonable, ¿no? Por tanto, yo creo que Urcullu no va a dar ese paso y ojalá no me equivoque. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier, y buenas noches. Un saludo, hasta luego.